Si considerásemos un ser cuyas facultades fuesen tan agudas que pudiesen seguir a cada molécula durante su curso, ese ser, cuyos atributos son tan esencialmente finitos como lo son los nuestros, sería capaz de hacer lo que es imposible para nosotros. James Clerk Maxwell ¿Nunca os habéis preguntado de dónde viene el nombre de Maxwell? ¿No? Bueno, pues ya lo estáis haciendo, que si no este vídeo no tiene sentido. Voy a intentar explicaros el porqué del nombre de Maxwell, y también un poquito lo especial de sus poderes. Hoy vamos a dar una pequeña clase de física. Sí, no me mires así, que seguro que te va a parecer interesante. Para empezar, tengo que presentaros a este afable científico, James ¿YouTube? ¿YouTube? James. James Clerk Maxwell fue un físico escocés que vivió entre 1831 y 1879. Entre sus muchos descubrimientos, el más importante fue el de ser capaz de unir la electricidad, el magnetismo y la luz como parte del mismo fenómeno, llevando a cabo la segunda gran unificación de la física, tras la de Isaac Newton. Pero no vengo a hablaros de nada de eso, sino de una teoría suya, llamada la teoría del demonio de Maxwell. Dicha teoría contradice el segundo principio de la termodinámica, que básicamente, para que lo entendáis, viene a decir que todos los procesos tienden a un estado de equilibrio, por lo que es lo mismo, la entropía nunca decrece. Como ejemplo, podríamos tener dos urnas, una con aire caliente y la otra con aire frío, y cuando las mezclamos, intercambian temperaturas hasta alcanzar el equilibrio. Pero nunca se vuelve a crear la separación inicial de temperaturas. Ese sería, más o menos, el concepto de que la entropía tiende a aumentar. Aquí es donde aparece nuestro amigo. James propuso la idea de un semidiós, que fuese capaz de percibir la velocidad de las moléculas en el aire, y que controlase una puerta, o una especie de puerta, que dividiese ambas urnas. A tal ser sobrehumano, más tarde lo bautizarían con el nombre de el demonio de Maxwell. La teoría nos dice que cuando llegamos a tener esas dos urnas mezcladas, es imposible que vuelvan a la separación calor-frío inicial. Ahora, volvamos a dividir ambas urnas. Esta vez, cada una tendrá un gas a la misma temperatura. Pero considerando la temperatura como el movimiento de las moléculas de dicho gas, habrá algunas que se muevan más rápido que la media, y sin embargo otras más despacio. Aquí es donde interviene nuestro demonio. El demonio de Maxwell sería capaz de ver qué moléculas se mueven más rápido o más lento. Y cada vez que una va a impactar contra la puerta, él la abre, dejándola pasar de una urna a la otra. De manera que a la una van pasando las más rápidas y a la otra, sin embargo, las más lentas. De esta manera, la velocidad media en la primera urna aumentaría, mientras que en la segunda iría disminuyendo, con su consiguiente cambio de temperaturas en ambas urnas. Por lo que nuestro demonio habría conseguido disminuir la entropía, al ser capaz de pasar del estado de equilibrio o un aumento y disminución de la temperatura sin intercambio con el exterior. Otro ejemplo podría ser considerar dos urnas, pero esta vez una con tinta y la otra con agua. Lo mismo de antes, las unimos y se mezclan. Pero no tenemos forma de volver a recuperar la tinta, ¿no? El demonio de Maxwell, en este caso, cuando volviésemos a dividir las urnas, conseguiría pasar todas las moléculas de agua a una urna y todas las de tinta a la otra. Esto, evidentemente, contradice lo que podemos ver en la naturaleza, violando la segunda ley de la termodinámica. Y las aplicaciones que tendría un programa informático que funcionase como el demonio de Maxwell serían impresionantes. Lástima que, muchos años después, se demostrase que en realidad el demonio de Maxwell no podría realizar tal hazaña. Y pensaréis, pues qué mierda de teoría, ni siquiera funciona. Pero aunque no lo realizase su contenido original, el concepto del demonio de Maxwell aún se sigue utilizando. Y de hecho, es muy importante en campos como la biología, la nanotecnología o incluso en física teórica, tomando parte en teorías como la de la materia espejo o más conocida como materia oscura. Durante años se han intentado construir aparatos que pudiesen cambiar un estado de equilibrio para crear una diferencia y aprovecharla. Pero tampoco se queda ahí la cosa. También se ha extrapolado el concepto del demonio de Maxwell a otros campos menos científicos, por ejemplo, la historia. Pues el historiador Henry Brooks Adams intentó usar esta idea, manteniendo que la historia podría ser interpretada como un movimiento hacia una especie de equilibrio, y que ciertas naciones militares, como por ejemplo Alemania, han actuado del demonio de Maxwell, desviándonos de ese rumbo. También se ha llevado a la psicología, para ser utilizado en el análisis socioeconómico, e incluso se ha utilizado este concepto en la literatura. Sabiendo entonces que el origen del nombre de Maxwell es ese, podríamos suponer que Maxwell representa dicho demonio, llevando a gente, como si fueran las moléculas, de la realidad al mundo de donde estar, a través de la puerta de Maxwell, a Wilson y compañía, para buscar romper el equilibrio a su favor. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál es el objetivo de Maxwell? Dejad un comentario con vuestra opinión o con las dudas que tengáis, que os va a responder encantado. También os recuerdo que ya cuento con Twitter del canal, en el que os mantendré informados de toda la actualidad con respecto al mismo. Puede que este vídeo haya sido un poco denso, pero es una cosa bastante curiosa que quería compartir con vosotros. Si os ha parecido interesante y queréis más historias sobre Don't Starve, Jack and Daxter y otros de nuestros montones de píxeles favoritos, no dudéis en suscribiros y dejar un like. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.